Como todas las noches y las madrugadas hay información importante, ha estado pendiente mi compañero Guillermo Segura, reportero de NMAS. Guillermo, buenos días, adelante. Eric, Jocelyn, muy buenos días, les saludo como siempre con gusto. Una jornada con mucha actividad en las calles de la Ciudad de México. Iniciamos aquí en la Escuela Nacional Preparatoria número 7, en donde, bueno, pues desde anoche esta tomada ingresaron unos encapuchados en una camioneta, de acuerdo con el testimonio del director de esta preparatoria, bueno, fue sobre las 7 de la noche cuando ingresaron en una camioneta blanca y comenzaron justamente a esto, a cerrar las puertas, a ponerle los candados y ellos se quedaron dentro. Inmediatamente, bueno, pues el director pidió apoyo de la gente de Auxilio 1, quienes vinieron justamente a supervisar que no hubiera ningún tipo de saqueo, pero vamos a escuchar un poco de lo que nos dijo el director de este plantel 7, aquí en La Viga, en Venustiano Carranza. ¿Puede considerar que está tomada en este momento la instalación? Hay una toma de la instalación, sí, hasta mañana la regresa. Es un paro de 24 horas. Eso es. ¿Les dijeron por qué? En apoyo al 2 de octubre. Eso es. Así es. Entonces, ¿ya se comprometieron a que mañana entregan las instalaciones? Mañana hay 24 horas, mañana alrededor de las 5 de la tarde. ¿Hasta este momento todo tranquilo? ¿No hay saqueos? ¿No hay desorden? No hay nada de eso. Precisamente para eso nos apoyaron de CU, para ver que saliera la camioneta y evitar malos entendidos. ¿Son alumnos aquí de la preparatoria? Sí, los que nosotros vimos eran alumnos. Fue poco antes de la medianoche cuando salió la camioneta. Fue supervisada para evitar justamente que no hubiera saqueos, pero los encapuchados continúan dentro. Entonces, se informó y se, bueno, pues se nos pidió que se extendiera esta información a la comunidad estudiantil, que no habrá actividades escolares hasta el próximo miércoles. Es decir, hasta mañana en la mañana habrá nuevamente clase. Así que si alguien no estaba enterado de esta situación, pues aquí se los compartimos con muchísimo gusto. Gracias. 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 Gracias.